Y desde luego las reacciones internacionales no se han hecho esperar. Aquí en Alemania, un gabinete de crisis del gobierno se reunió para analizar la situación en curso. La ministra del Interior de Alemania, Nancy Faeser, aseguró que las instituciones judías en Alemania recibirán protección adicional ante posibles ataques. El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, estableció contacto con su contraparte israelí y ofreció estas declaraciones. El presidente Herzog me acaba de informar del estremecedor alcance de los ataques de Hamas a varios lugares del país. Israel debe defenderse contra este brutal terror. Mi absoluta solidaridad hacia nuestros amigos israelíes víctimas de este ataque. Y por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Beabok, calificó el atentado de gran escalada regional y se refirió a la situación de seguridad para quienes viajan a la zona. Hoy, el equipo de crisis del gobierno se reunió en el Ministerio de Exteriores. Continuamos siguiendo la situación muy de cerca. En estos momentos, desaconsejamos encarecidamente cualquier viaje a Israel y a los territorios palestinos. Y seguimos analizando las reacciones que llegan desde aquí, desde Alemania. Para ello está con nosotros Karol Guerrero, nuestra analista política y compañera aquí del canal. ¿Qué tal, Karol? Un gusto saludarte. Bueno, sabemos, por supuesto, que en una situación como esta, siendo Israel un país prioritario para Alemania, hay toda clase de reacciones. ¿Qué has podido recoger en este largo día aquí en Berlín? Pues Javier, ha sido un día en el que hemos escuchado reacciones de prácticamente todos los rincones políticos aquí en Alemania. En Alemania, únicamente la AFD, el partido de ultraderecha alternativa para Alemania, no se ha pronunciado todavía. Pero de todos los otros partidos, prácticamente aquí ha habido reacciones de apoyo y solidaridad por lo ocurrido en Israel. Por ejemplo, del partido del canciller, el partido socialdemócrata, se ha pedido aumentar la presión contra Irán porque este país, dicen que está apoyando todavía, sigue apoyando a grupos como Hamas y la yihad islámica. Y creen que sin el apoyo económico de Irán, este ataque no hubiera sido posible porque estamos hablando de un ataque, como hemos visto, que ha sido perpetrado por tierra, mar, aire, muy bien organizado. De manera que no se cree que sin el apoyo de Irán, según el SPD, no se hubiera podido realizar este ataque. Además, se recuerda también que Irán ha estado apoyando a Rusia en su invasión a Ucrania y que también está cometiendo violaciones en el asunto nuclear. De manera que eso es uno de los aspectos que más se está pidiendo en este momento. También de parte de la CDU, que es el partido de la oposición, se pide por lo menos considerar la posibilidad de congelar la ayuda financiera que se le está dando a la Autoridad Nacional Palestina. Alemania prevé para el próximo año dar unos 350 millones de euros en ayuda económica a la Autoridad Nacional Palestina. Y lo que se dice desde la CDU es que estos dineros, o por lo menos una parte de este dinero, puede caer en manos de terroristas e indirectamente Alemania estaría patrocinando el terrorismo. Y también es evidente que estas noticias han caído bien en Israel. Hoy el embajador de Israel aquí en Alemania, Ron Frosor, elogió y calificó de bien recibidas las ayudas y el apoyo que Alemania está dando en este momento. Pero él espera que esta solidaridad que expresa el pueblo alemán se mantenga en los días y en las semanas a venir. Porque esta escalada parece que no va a terminar pronto. Exactamente, Javier. Carol Guerrero, muchísimas gracias por este análisis y estas informaciones ante las reacciones de Alemania.